Te vemos, te escuchamos. Gracias, acá estoy, como se los prometí. Hoy les voy a enseñar a hacer un batido, un licuado, un jugo. Llámenle como quieran, pero tienen que hacerlo. ¿Qué combina? Un vegetal, como son las espinacas, y dos frutas, naranja y banana. Pero para eso vamos a usar la mejor, la mejor agua. ¿Por qué? Porque tengo un purificador que ustedes ya lo conocen. Me ven usarlo a diario, son los purificadores de Green Pure, que mirá qué fácil se usan. Por acá usas el agua, como siempre, para lavar tus verduras, los platos, girás la manijita y ahí tenés el agua purificada, pura, deliciosa, para cocinar, para hacer estos batidos, para hacer todo lo que vas a hacer con agua pura, justamente. Y ojo porque Green Pure tiene varios modelos de purificadores, incluso tiene toda la línea de purificadores Udier también. Pueden comunicarse al 0800 80 92, a través del WhatsApp también, 092 008 092. Y si no, pueden pasar por el local que está en Boulevard España, casi la rambla y averigüen cuál es el purificador que mejor se adapta a tus necesidades. La cuestión es así. Mirá, en la licuadora vamos a poner naranjas. Naranjas. Tengo naranjas acá peladas a vivo. ¿Qué significa eso? Que le van a sacar toda, toda la cáscara, hasta la parte blanca inclusive, y las semillas, nada más. Y las voy a colocar en la licuadora. Dos naranjas tengo por acá, ¿eh? Están bien dulces, deliciosas y bien jugosas. Así que no voy a usar azúcar, ¿eh? Lo que sí voy a usar es una banana que está madura, no pasada, pero madura. O sea que también está dulce. Ahí. Todas las verduras ya saben de dónde son. Siempre le pedimos a nuestros amigos de Miguel Gentile que nos manden frutas y verduras y todo. Y un montón de cosas más también que usamos para cocinar. Así que les voy a pasar este dato porque ahora, chiquilines, que ustedes no quieren salir de sus casas porque hace mucho calor, ellos les van a hacer el envío de todo lo que necesitan, ¿eh? Anoten este teléfono que no solo para ahora, sino para todo el año. Pueden contar con las mejores frutas y verduras, ¿eh? 2-709-6752. El WhatsApp, 094-3279-888. Y la web, que está buenísima porque vos estás trabajando, vas haciendo otras cosas y vas agregando cositas. 094-3279-888. No, ese es el WhatsApp, la web miguelgentile.com. Lo estaba repitiendo. Muy bien. Bueno, atención, agregamos el agua. Y ahora vas a licuar, licuar y licuar, hasta que todo quede súper, pero recontra, súper bien integrado. Eso es importante porque las hojitas de espinaca, obviamente nos va a quedar un batido verde, ¿no? Eso está clarísimo. Las hojitas de espinaca tienen que quedar bien, bien molidas para que no interfieran después cuando lo vas a disfrutar. Esta combinación que para muchos de ustedes puede resultar un poco extraña, no les puedo decir lo deliciosa que es. Si les resulta poco dulce, pueden agregarle un poquito de endulzante, que puede ser sin calorías, como un edulcorante. Puede ser azúcar común, puede ser azúcar rubia, puede ser azúcar de coco, puede ser miel. Lo que ustedes quieran, ¿eh? Igual, antes, pruébenlo porque, de verdad, cuando la fruta está buena, no necesitan agregar nada, ¿eh? Me gusta con hojas de espinaca, no tan así con hojas de acelera, porque yo sé que después me van a empezar a preguntar con qué puedo cambiar la hoja, qué otra hoja puedo usar. Y esta es como la combinación que mejor queda, ¿eh? Lo toman bien frío. Y hoy yo les decía que este tipo de licuados, de batidos, que son tan nutritivos, no estoy sugiriendo que suplanten comida con esto, pero sí, a veces, para salir del paso, cuando hace tanto calor, o necesitan comer algo como liviano, de repente, para seguir con las actividades, sí está bueno, porque están comiendo, tomando, en este caso, algo que los nutre, que les hace bien y que les permite seguir el día un par de horas más. A eso me refiero, es como una colación nutritiva. Mirá. ¿Ves? Mirá ahora cómo quedó. Verde. No les tengan miedo al verde, ¿eh? Sí. ¿Haya que preguntar algo a la alumna? No, 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 quería que me reservara su pasito. Que me reservara su pasito. Levantó la manivela, onda. Levantó la mano, pensé que iba a preguntar. Pregunta. Maestra, maestra. Mirá qué rico. Este es para vos, Kuki. Gracias, cantín. Qué rico. Por Dios. Buenísimo, Kata. Gracias por ese licuado. Riquísimo. ¿Usted quiere decir algo? ¿Ah, también? O que te reserve un vasito. Voy por otro. Dale. Te quiero. Gracias. Bueno, ayer fue la gran final de Fuego Sagrado. Bueno, llegaron tres. Lewis.